Música 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 ¿Una gasolinera? Gasolinera tiene que ir a la maricona ¿Gasolera? Que tiene que llegar a las mariconas ¿Vale? Música 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 Bienvenidos al VLOG 13 Estoy en una nueva provincia Estoy en Almería Empieza una nueva etapa Nuevas rutas, nueva gente Motos, paisajes ¿Lo vais a flipar? Hoy vamos a presentar el Cabo de Gata Y vamos a seguir Vamos a intentar subir todas las semanas un video de aquel Para todos ustedes, empieza VLOG 13 Let's go, motherfuckers Música 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 Y vaya inicio de video, eh señores Bueno, de mientras de curva a curva Voy llegando a Carboneras Pero antes de llegar a Carboneras Tenía que pararme en el mirador Más bonito que estado De la costa almeriense Señores, disfrutarlo Seguimos con el vidiaken Y let's go Música Música Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a empezar una ruta que va a dirección Cabo de Gata que va por el interior de muchos campos, que se llama el Mar de Plástico. Ya lleno de un desierto espectacular, unas vistas que son asombrosas y bueno, seguimos con el video, espero que os esté gustando esta primera parte y vamos al Cabo de Gata ya señores, let's go. Gracias por ver el video. Bueno, ya estáis viendo el terrero como está y disfrutándolo muchísimo. estaba más perdido que otra cosita pero bueno, seguimos Música 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 Música